No hay Pascualío Jr. mientras está Pascualío en vida. No hay. Las cosas son ciertas y hay que aclarar como debe ser. Como quieras, Huachipa, como quieras. Si tiene la cartera central, conoce la historia. Son 31 años que viene cantando Pascualío. Duela a quien le duela. Y esta canción que dice... Entre rejas, entre rejas. Un metro. Estoy llorando. Estoy simplemente a saber que en Nevada se mete gracias a otro. Yo no sé qué hacer. Musica. En Molina. Appla hack. Money. Ras. Pascualísimo. Bus. Biag. Todos. Ven, Trabajos. Premios Onerota. Contaron que te vieron con otro amor, y yo presenté llorando tu canción Han manchado ante Dios el juramento, ansiando el amor que yo te di Ansiando el amor que yo te di Te renas, estoy llorando, robando el cielo que te perdoné Cuando salga de prisión, nunca más te buscaré Por mi madre, por mi ciudad, soy muy feliz Si por obra del Señor, no lo vamos a encontrar No habrá odio ni rancores en mi corazón Y por siempre, Pascualillo, no eres de azul Para que sufres Pascualillo Invitado por Ruki Guarado ¡Voy! Los hermanos Bigute Y su mamita Lai Lai Me contaron que te vieron con otro amor Y yo aprecio este llorando tu canción Han manchado ante Dios el juramento, ansiando el amor que yo te di Ansiando el amor que yo te di ¡No me hice! Las perrecas, estoy llorando, robando el cielo que te perdoné Cuando salga de prisión, nunca más te buscaré Por mi madre, por mi ciudad, soy muy feliz Si por obra del Señor, no lo vamos a encontrar No habrá odio ni rancores en mi corazón ¡Oh, Ronald! ¡Cuidame ese engarra, Nadiero! ¡No me hice! No habrá odio ni rancores en mi corazón ¡Hola, Gómez! ¡Vente a Gómez! ¡Dis amor! ¡Persi Rojas! ¡Vente a Gómez! ¡Sacos largos! ¡Como Persi Rojas! ¡Val a todos tenemos a colar el padre abandonado! ¡Por amor a su hijo! ¡Calla, RAI, 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 RAI. Chalala, chalala